Bueno, faltan pocos minutos para las trece y media de la tarde. Le damos la bienvenida a la gente que nos está viendo desde Inca TV. Estamos transmitiendo en duplex desde Mar del Plata. Allí se está presentando el mejor cine del mundo en el festival, en la edición número 30. Y vamos a hablar ahora de una película que en realidad está hablando todo, todo, todo el mundo que va por Mar del Plata. Está hablando de esto, de Kriptonista, de estos superhéroes del conurbano. Bueno, estuvimos hablando con el director y con dos de sus protagonistas. Durante años vi muchas cosas en la guardia del hospital. Pero nada como lo de esta noche. Nuevamente Mar del Plata, contentos, estrenando Kriptonista, la película de Nicanos Loretti. Y reencontrándonos con el festival, que eso es lo lindo. ¡Me vuelve loco! Kriptonista es un policial de superhéroes con toques de drama y comedia y ciencia ficción. Este es un mensaje para la banda de Nafta Super. ¡El hospital está rodeado! Hay como una expectativa muy grande por la novela. Muchos han leído la novela y entendemos que también la posibilidad de ver trasladada la novela al cine es como un salto. Estaba muy contento con la novela porque la sentía que, si bien arranca oscura, se volvía cada capítulo más luminoso y que terminaba hablando de vínculos. Como se habrá dado cuenta, esta no va a ser una noche como las de siempre. Me invitaron a ser un personaje que a lo mejor la gente no está acostumbrada, si bien uno es actor y se prepara siempre para actuar distintos personajes. Y me tocó este que es apasionante, que es este Faisán de la novela de Leo Yola, que es un personaje que por momentos tiene oscuridad, por momentos es malvado, por momentos es muy tierno, pero que ama a sus compañeros, a su banda y a sus hermanos. Es una película de superhéroes distinta, eso que te podría decir. Este es el momento y esta es la noche y estamos todos de acuerdo en ponerle el moñito al regalo. Me enamoré de esta película como me enamoré cuando la hice o cuando me presentaron el libro. Y Canor con Camilo de Cabo, que son los guionistas, el nivel que tuvieron para adaptarla y eso, no solo respetaron el libro, sino que supieron tratar bien ese tema. Hay un mensaje social muy profundo. Seguramente los valores que Superman defiende en Estados Unidos no serían los mismos. Fue muy hermoso que me llamaran para ser este personaje, no me lo voy a olvidar jamás. Lo que quiere claro es que no somos fantasía. Bueno, muy buena. Yo quiero la remera, la remera de Kriptonita. Seguramente Martín ya la debe tener, ya se la debe haber comprado o de algún modo la va a tener muy pronto. Si es que existe, no lo sé. Adelante Martín. Hay una remera de Kriptonita y me la regaló Juan Paromino, justamente hablando de eso. Pero bueno, el cine en Mar del Plata se da cita, en este caso, como todos los años. Y hoy tenemos la suerte y la alegría de poder recibir a su presidenta, el presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El único clase A de América Latina, digo yo, el festival. Y el único clase A de América Latina, José Martínez Suárez. Dejame que yo te pueda calificar clase A también. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Es verdad. Es verdad. Qué calidad de cine, y no voy a cometer el error de decir este año, todos los años que venimos haciendo el festival, una calidad de cine argentino, internacional y latinoamericano que nos pone en la misma vidriera del mundo, ¿no, José? Bueno, tuvimos 357 días para hacerlo. Claro, exactamente. Así que si no lo hacemos bien, es como para que nos corten la cabeza. Pero detrás de armar este festival hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay ver mucho material, encontrarse con los autores. Hay mucho más. Si yo empiezo a enumerar todo lo que hay, termina la audición hablando y yo digo, me falta todavía, me falta decir cosas. Verdaderamente es el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. Por eso es el que más me gusta. Los problemas se presentan a la vuelta de cada esquina, con la diferencia que las esquinas no son cuadradas, sino un octahedro que se multiplica por dos y los problemas se multiplican por diez. Pero lo sacamos adelante en beneficio de nosotros mismos y nuestro orgullo, un personal orgullo que tenemos. Yo soy la cabeza emergente. Yo soy solo uno más de todo lo que hace en el festival. Pero claro, por el cargo que ocupo tengo que mostrarme. La gente cree que lo hice yo. No, yo fui un grano, un engranaje, una partícula de todo lo que se ha hecho. Que por suerte el público lo ha aceptado bien. Me parece que este es el mejor festival de todos los que hemos hecho. Es la primera vez que lo dejo. No van a creer que todo lo que se ha hecho. Dijiste lo mismo. Dijo lo mismo. No, no. En este caso estoy muy satisfecho. Yo creo también que de alguna manera tu cantidad de años en el cine, los alumnos que pasaron por tu taller, por tu trabajo, también redundan en esta calidad y en este compromiso. Digo, pensando así rápido, Campanella, Lucrecia Martel y tantos directores y productores y guionistas que... Alejandro Mañones que acaba de presentar una película que se llama Subte Polska. Es una maravilla. O sea, cinco minutos aplaudiendo a los espectadores en la sala de La Diagonal. Cinco minutos cuando terminó la película. Me piden que te pongas más cerca el micrófono porque si no... ¿Cómo no? Ahí va. Ahí va. Y entonces, digo, todo ese cine hoy, con tantos años ya, se ve en las pantallas. Ahora, este año yo recuperé una cosa que me da mucha alegría, particularmente. ¿Qué es? La aparición del cortocinematográfico. Bueno, en verdad, el cortocinematográfico existió a partir de los años 50. Uno de los precursores fue un hombre que nos acaba de dejar y que lo tenemos que recordar. Su nombre es Simón Feldman. Uno de los grandes realizadores, no solo que tuvo el cine, sino de los grandes pensadores, críticos y estudiosos que tuvo el cine argentino. Simón fue quien primero comenzó junto con una entidad, en una entidad que se llamaba Asia Asociación Cortometraje Experimental, que voy a recordar que era la sigla. Y empezaron los cortos, los hizo Rodolfo Kuhn, los hizo Marcelo Simonetti, los hizo David Kohn, maravillas. Hasta Leonardo Fabio hizo un corto que yo llevé a Rusia, a la Escuela de Cine de Rusia, y fue premiado allá. El amigo se llama, no sé si usted debe verlo, pero lo interesante de advertir es que todos los realizadores modernos, contemporáneos mejor dicho, han comenzado con el cortometraje. Ha sido la antesala de su conocimiento, de su experiencia, de su capacidad, de su ingenio, y sobre todo del respeto que se le debe tener al guión. El guión es un corcho, no se hunde nunca. Usted lo manda encima al titán y el corcho va a tener alguna salida y va a llegar a la superficie. Eso es verdaderamente lo que tenemos que hacer con los guiones. Y el corto lo que tiene es una cuestión de respeto del tiempo, manejo del tiempo, fundamental. Por eso es una escuela extraordinaria como tal. Mire, yo vengo de ver los nueve cortos argentinos que se acaban de pasar a las 12 y 20, y cuando terminó dije unas nuevas palabras. Le dije, he visto nueve cortos de nueve realizadores que mañana van a ser directores de cine de largometraje. Si yo fuera jurado tendría la dificultad de elegir cuál era mejor. Así que dividí al premio por nueve y se le da a cada uno un pedacito. Están maravillosos. Son nueve cortos que vimos recién, entre 10 y 14 minutos, que fueron sensacionales. Otro aspecto interesante que celebro muchísimo en el festival es la cantidad de estudiantes de cine que vienen. ¿Muchos? ¿Saben cuántos son? ¿Cuántos son? Vinieron invitados por nosotros 700 que representan a toda la república. 700 estudiantes que vienen de sus provincias con pasaje, con alojamiento y con comida, por supuesto, más la entrada para ingresar al cine y a las conferencias. Ahora están en la conferencia de Johnny Tu, que se está haciendo acá en la Universidad de China. Así que verdaderamente me agrada mucho que usted destaque la actitud de la juventud que proviene para ser el día de mañana profesionales del cine. Y a muchos que en el día de hoy recordaban la muerte de un grande, de Leonardo Fabio, hoy 5 de noviembre. Y el festival también se acuerda de él. Y tienen la oportunidad de ver dos documentales que son realmente distintos y muy metidos en el espíritu de Leonardo Fabio, como son el venezolano y el argentino que habla de la estética. Y Crónica de un niño solo, que es de él, que es una película que también para un estudiante de cine es casi obligada. Efectivamente, eso forma parte. En el caso de Leonardo se dio la circunstancia de que recibimos una documental que era muy buena, pero la semana recibimos una documental que era tan buena como la primera. Y no sabíamos muy bien cómo decidir, cuál elegir. Y decidimos elegir ambas. Y poner en el intermedio Crónica de un niño solo, con lo cual era una dedicación que le hacíamos a Leonardo a su recuerdo. Por aquello de que nadie está muerto mientras alguien lo recuerde. Es cierto. También le estamos haciendo una retrospectiva de Pierre Genal, de Carlos Borcosque, de Luis César Amadori. De Raimundo Gleiser. Es decir, miramos mucho al pasado, porque nosotros estamos acá sentados, porque ellos estuvieron allá haciendo. Ellos son los que nos dejaron abierto el camino para que nosotros pudiéramos transitarlo y seguir abriendo caminos para los jóvenes que vienen. Ahí está. Pero el programa País, y trae a estos jóvenes, ahí está el puente. Lo acabás de decir, José, con muchísima maestría. Se mira el pasado, se trabaja en este presente, con estos chicos que son el futuro del cine que viene. Por eso esos 700. Lo maneja Nora Araujo, que es una mujer de un empuje, una capacidad para seleccionar escuelas, y que nos da eso que será el cine de mañana. El cine de mañana lo harán estos niños. ¿Cómo ves la escena del trabajo? Porque digo, el cine es un trabajo, es una construcción colectiva, es un equipo, solo no se puede hacer. La Argentina creció mucho en este tiempo, ¿no? En ese aspecto hay muchos cineastas, hay mucha escuela. Hay demasiada, yo creo que hay una producción que supera las necesidades económicas y artísticas argentinas. Estamos haciendo 150 películas por año, eso significa tres por semana. El espectador no está habituado a ver tanto cine argentino de golpe. A eso se debe que al Gomón vayan esas películas y así después no se sepa más su continuidad. Yo sería partidario y lo he discutido mucho con las autoridades del INCAC, que verdaderamente ha sido un honor para mí trabajar, ya sea con Liliana Mazure, con Jorge Álvarez o con Luciana... Lucrecia Cardoso. Lucrecia, verdaderos compañeros de trabajo. Y en eso estamos, viendo cómo vamos a hacer. Cuba tiene un sistema que es muy apropiado. Defiende mucho la capitalización de la cinematografía. Y a comienzos de año empieza a determinar qué clase de cine va a hacer. Entonces deciden hacer cuatro películas para el público, dos películas para festivales, dos películas para festivales internacionales y tres películas de divertimento. Eso significa que son 11 o 12 películas, hacen las películas necesarias. Nosotros tenemos que llegar a ese momento. A lo mejor con mayor cantidad de números, pero sí eligiendo qué va, ¿no? En cada cosa. No, nosotros tenemos que hacer más de 12 películas, pero tampoco tenemos que hacer 150. Porque es posible que la misma que viene sean 200. Tenemos que contenernos. Además, tenemos que insistir a los chicos que trabajan en el guión, que es una de las partes fundamentales, es la parte fundamental de una película. Después viene la técnica, viene el sonido, viene... Pero verdaderamente el guión tenemos que hacer guionistas. Hacer que vean películas, que las recuerden, que las reescriban, las estudien, las determinan y recién entonces estén dispuestos a rodarlas. Y si no, preguntarle qué hizo... Los muchachos de antes no usaban arsénico, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que es un guión que flota, como dijiste, todo el tiempo. Porque justamente esa película que hiciste... Bueno, para hacer una semejanza que no me alcanza tanto, como usted comenta la mía, en un momento que le estábamos haciendo una entrevista en el cine a Tommy Lee Jones, cuando vino, yo había visto una película de él que se llamaba La Tercera Muerte de Melquía de Espeña, una película maravillosa. Y le pregunté cuántas veces había corregido el libro. ¿Sabe cuántas veces corrigió el libro? ¿Cuántas? 19. Y es la única manera. 19. Es la única forma. Y me dijo, y no es que sacaron una coma y pusieron punto y coma, es que corregía la secuencia completa. Un trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, José. José, un placer enorme tenerte aquí. Y bueno, y nos vemos el que viene dentro de 357 días. ¿Es así? 358, porque me dice esto. Ah, tenés razón. Volvemos a Buenos Aires. José Martínez Suárez, presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Con vos, Mavi. Bien, muchas gracias. Un genio, realmente. Lo que sabe este señor de cine. Nos podríamos quedar todo el día escuchándole las cosas interesantes que tiene para contar por los años vivido en su vida y por los años transcurridos en el cine. Otra película que se está presentando en el Festival de Cine de Mar del Plata, también argentina, tiene que ver con gente que conozco que quiero mucho, el director Luis Díaz, ex productor. No sé si ex, pero bueno, por lo menos producía en radio. Ahora dirige cine y dirige a otro señor que lo conocemos también por la radio, por Metro. Otro de la tarde está con Sebastián Weinreich, él es Pablo Fábregas, que es su primer protagónico. La película se llama Lexter, la ola perfecta. Oye, ¿qué cosa es radio? ¿Qué vas a contar? No, hoy me tomé un taxi. ¿Eso es una cosa? ¿Cómo fue? Lexter, ¿cómo es hoy? Bueno, fue apasionante. La verdad, meterme en el cine, yo que estuve tantos y tantos años, toda mi vida del otro lado, en la butaca, imaginando cómo sería hacer una peli. Y si bien tuve unas participaciones muy chiquitas, la verdad que lo de Luis fue invitarme a una casa hermosa, que es esta, la de hacer cine. ¿Sabes por qué tenés un skateboard? Pero traje yo. La película es bien recibida, la gente se divierte, después empiezas a leer buenas críticas, salen en el diario del festival. La verdad que todo es ganancia, digo. Ya hacer una película y poder estrenarla, todo lo que venga para mí a partir de ahí es ganancia. Capo del rock. Yo cuando la vi ayer en pantalla grande, después de haberla visto, no sé, 30, 40 veces la película por trabajo, vi otra película. Superman o Batman, ese tipo de cosas. Nosotros queríamos ser Lexter. Sterain dijo hace un par de años que por más que te den subsidios, en la Argentina siempre sos independiente, siempre sos independiente porque no te alcanza. ¿Cómo es? Hicimos un crowdfunding con una plataforma, juntamos una plata, unos amigos pusieron los equipos, apostaron a que íbamos a contar una película linda, una historia que iba a estar buena y que se iba a estrenar y que iba a tener una continuidad. No sabía que iba a ser en Mar del Plata, en un festival de clase A, con todo lo que eso implica. Yo la estrenaba, por ahí los invitaba a mi casa a verla, no me importaba, era como mi promesa, era hacerla. Yo fui el único que vivió esa época, yo fui el único pelotudo que estuvo en los 80. Una pasión imposible de realizar con un montón de contras y la estrenan y llegan, y de golpe él decía, ahora estoy acá trabajando para ver películas, yo vine nada más que disfrutar, sentarme y a ver Lexter. ¿Es la hora perfecta? Sí, es el momento perfecto, el momento perfecto de Lexter, la verdad que sí. Bueno, otra película que vamos a esperar para verla, por lo menos los que nos quedamos aquí, que tiene que ver con el mundo de la radio, con los ídolos, con el rock, y hay muchos, por lo que vimos ahí en el tráiler, hay muchos invitados. Nos tenemos que ir a la pausa nuevamente, así que ya volvemos, no se muevan. No te dije que tal vez estoy loco.